Sí, señores, aquí estoy con otro morenazo, con Orlando Hurtado, salsero, colombiano, caleño, no podía ser de otro lado para que tenga ese sabor y esa alegría, solo los caleños pueden cantar la salsa como él. ¿Cómo estás, Orlando? Un gusto, bienvenido a la República Dominicana y a toda América Latina. Un gusto para mí poder estar por medio tuyo, saludando a ese país hermoso que es República Dominicana, país salsero, país caribeño que nos encanta, país lleno de alegría, país que le ha dado tantos éxitos a la salsa con tan buenos representantes que tienen. Un gusto poder estar aquí en tu programa disfrutando. Sí, así es. Y además ese amor mutuo y esa admiración que nos tenemos, especialmente los caleños y los dominicanos, es una cosa muy chévere a través de la música. Entonces me da mucha alegría cuando puedo entrevistar y conversar con personajes que son tan auténticos de la cultura caleña porque sé que gustan mucho en América Latina. Y quiero que hablemos un poco de tu historia, Orlando, porque tú tienes una trayectoria muy grande en la salsa. O sea, además de que comenzaste muy jovencito con las grandes bandas de salsa del continente, también llevas tu carrera paralela como Orlando Hurtado, ¿no? Entonces eso es. Sí. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, inicios, inicios, aquí hay una, hay una parte, nosotros tenemos parte en el Océano Pacífico también, y de allá vienen mis padres de la costa pacífica, un lugar lleno de mucha música, lleno de mucha alegría, y nos instalaron aquí en Cali. Buenaventura o Marco, Orlando. ¿De dónde son tus padres? Oh, qué bien, conoces por esos lados, qué chévere. ¡Pero qué chévere! Ah, qué rico, cerca Buenaventura, muy cerca Buenaventura, sí. Ok. Muy cerca, delicioso, el Pacífico es hermoso, y es muy lleno de música. Entonces, se desplazaron hasta aquí, hasta Cali, y siempre, siempre mis papás se comunicaron por medio de la música, mi papá le cantaba, mi mamá, mi mamá, mi papá, y mis hermanos y yo fuimos creciendo con esa, con esa, como con esa herencia musical, y esa cultura, y ese gusto, ese amor por la música, al punto de que varios hermanos míos también les gustaba, pero no lo tomaron en serio como yo lo he hecho, que decidí tener la música como mi estilo de vida. Entonces, de allí, de mi hogar, viene mi raíz musical y de mi barrio, de mi barrio aquí en Cali, yo soy de un barrio muy salsero, aquí en Cali, en el barrio se escucha salsa. ¿Cuál es el barrio San Carlos en Cali, por las torres de Maracaibo, y esa zona es salserísima, es muy salsera, se disfruta mucho. Siempre que vayas por allí, vas a escuchar salsa sin lugar a dudas. Señor, veinteada. Por favor, salsa a la lata, como decimos nosotros. Así es. Bueno, entonces, en esa familia musical, en ese ambiente tan lindo que creciste, ¿en qué momento comienzas tú a dar tus pininos, digamos, como un artista ya, porque ya tienes muchos años en eso? Bueno, mira que comienza uno a cantar en diferentes lugares de manera espontánea, en el colegio, en diferentes sitios, y comienzan a hacerle como referencia a la voz de uno, a decirle a los amigos, oye, pero lo haces muy bien, ¿por qué no piensas en ir un poco más allá? Sí. Es así como un hermano mío que ya había ingresado a la música, un hermano que se llama Virgilio Hurtado, que también es cantante y tiene una trayectoria importante aquí en Colombia y en el mundo, ingresó a algunas orquestas y comenzó a referenciarme también, y comencé a asistir a esas orquestas y a ir escalando poco a poco y dándome a conocer aquí en un inicio a nivel local, y luego sí fui como escalando, escalando posiciones y acompañando a artistas internacionales y todo lo demás. ¿Iban a Cali y tú los acompañabas? ¿O no viajabas fuera con esas bandas? Con algunas bandas viajamos fuera, viajamos fuera a algunos países vecinos, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela. Pero, pero es que tú estuviste, tengo entendido que con Tony Vega, bueno, principalmente tú cantas para los hermanos Lebrón, ¿no? Digamos que tú eres la voz de los hermanos Lebrón, pero paralelamente llevas tu vida como un solista, como Orlando Hurtado. Exacto. ¿En qué momento llegas tú a los hermanos Lebrón? Pero también antes de los hermanos Lebrón, ¿habías pasado por otras bandas? Oh, sí, 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 estuve con Chau Feliciano, Tony Vega. Fui Chau Feliciano. Sí, haciéndole coro, en la parte de los coros, Luisito Carrión, Cano Estremera, Maelo Ruiz, hasta un compatriota de ustedes. ¿A quién? Ay, se me va, se me va en este momento. Santiago. Bueno, el Canario lo ha acompañado aquí en Cali. Sí. El Canario, que es tremendo cantante, el Canario, déjame decirte que me le quito el sombrero al Canario a la hora de soñar, a la hora de improvisar. Qué hermoso. Qué gusto el de este señor para cantar, qué gusto. Bueno, con el Canario de Chocoros, sí, 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 sí. Y pues, bueno, con estos artistas internacionales tuve la oportunidad de tocar y de viajar por diferentes lugares también. Marvin Santiago, ¿no? Con muchos artistas. Ok. ¿Y en qué momento, entonces, después de hacer todos esos coros, digamos que ya te estableces como cantante oficial y entras a los hermanos Lebrón? ¿Más o menos esa es la historia? Sí. Yo comienzo, yo me radico en Estados Unidos en el 2008 y por allá comienzo a hablar con José Lebrón, que es el pianista, productor y compositor de la mayoría de las canciones de los hermanos Lebrón. Y bueno, estuve con él compartiendo mucho en Miami. Posteriormente, cuando llego a Cali, de vuelta, ya hay dos de los hermanos Lebrón aquí radicados y me dicen, bueno, ¿por qué no ingresas a la banda? Yo ya tenía algunos compromisos con un show muy importante aquí en Colombia que se llama Delirio. Entonces, le dije que en ese momento no podía, pero que posteriormente lo podría hacer. Al año siguiente volví, me llamó y me dijo, te estoy esperando. Entonces, aproveché, ingresé con los hermanos Lebrón y con ellos ya llevo seis, siete años aproximadamente de mucha buena música porque los hermanos Lebrón son una universidad, una academia musical para nosotros los arceros. son cincuenta y tres años haciendo salsa. Sí, los chicos de Brooklyn, ¿no? Ellos son de Brooklyn, ¿no, hermanos? Sí, exacto. Oh, los conoces, qué bueno. Claro, soy salsera rabiosa, por eso estás aquí conmigo. Por favor. Por todo lo que huele a salsa. Qué chévere. Mira, Orlando, pero entonces sigues permanente con los hermanos Lebrón, eres su voz oficial, digámoslo así, que cantas con ellos en sus fiestas y todo. Pero además acabas de mencionar a una banda que se llama Delirio, que es un grupo de salsa. Todos sabemos lo fascinante que es la salsa caleña y esos grupos de baile, cómo se han ganado torneos, cómo Jennifer López lo usa para sus conciertos y todo. ¿Qué es Delirio? ¿Cómo es eso y qué haces tú en Delirio? Delirio es una locura, te cuento. Delirio es un mundo aparte. En Delirio somos 360 artistas en escena para cada show, 360, entre bailarines, orquesta y artistas de circo. Aquí en Cali nosotros tenemos una carpa de circo con capacidad para 2.000 personas más o menos, 2.000, 3.000 personas, que antes de la pandemia se llenaba sin lugar a dudas siempre que hacíamos show. Y Delirio pone en función esos tres elementos artísticos, el circo, la orquesta y el baile. Y esa trilogía, junto con el público, hacen un show maravilloso que hemos logrado llevar a diferentes lugares del mundo, a Asia, a Europa, a Estados Unidos. Hemos estado en diferentes lugares de Centroamérica. Nos falta República Dominicana para que nos invites. Pero sí hemos estado por allá. Sí, será un gusto. Sí, claro que sí. Pero entonces ahora con la pandemia digamos que no se han podido presentar, pero cuando se retomen seguramente que otra vez volverán a estar con la música. Tú como cantante de la banda y todo. ¿Verdad? Es el propósito. Total, total. Estamos soñando con ese día. Seguro que eso. Soñamos todos los días con que llegue el momento en que podamos volver a estar en un escenario llevándole buena música a la gente porque la razón de ser de nosotros los artistas es esa, compartir con ese público maravilloso que cada vez que nos aplaude o que cada vez que baila una canción que nosotros tocamos nos llena el alma, nos llena de alegría. Entonces grabamos, hacemos infinidad de cosas, siempre pensando en ese público que tenemos o que vamos a tener al frente en algún momento. Qué maravilla. Así será. Vas a ver que nuevamente Delirio va a estar alegrando a los caleños y a todos los visitantes que lleguemos allá a Cali a verlos en esa carpa y en esa manifestación artística tan bella. Pero entonces, Orlando, tú también tienes tu proyecto personal, estás sacando Sencillo, ahora que es una de las cosas que nos convocan a este encuentro, pero también tienes otras canciones, ¿no? Como solista, como tu proyecto como solista. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo ya tengo varios discos grabados con diferentes orquestas. Estuve en la Bronco de Venezuela como cantante líder mucho tiempo, con el maestro Alberto Barros en México. Estuve trabajando también mucho tiempo. Tengo un producto que es a nivel solista que grabé en el 2008 que se llama El Profesor, donde viene mucha salsa de golpe, salsa chévere para el bailador. Y lo que nos convoca hoy es No Hay Remedio, una composición espectacular. No hay remedio, no hay remedio para qué, dime a ver. No hay remedio. Mira, hay cosas para las que te tomas una pastillita, hay cosas para las que hay vacuna, hay cosas, mejor dicho, que se pueden solucionar de cualquier manera. Pero para la pendejada no hay remedio. Eso no tiene cura. Las pendejadas son las cosas innecesarias en la vida, ¿no? Definitivamente, imagínate. La canción habla de que hay personas que... Como amargarle la vida a los demás. Eso no tiene sentido, ¿para qué, verdad? Por supuesto, por supuesto. Y hay gente que vive solucionando los problemas de los demás, pero no soluciona los suyos. ¿Qué cosa? Y su vida es un verdadero caos. Entonces de eso habla la canción, como que deja vivir a los demás y vive tu vida, a tu manera. Vive y deje vivir, hermano. No complique la cosa. Exactamente. En eso se resume la vida. Entonces esta composición espectacular del maestro Hugo Tobar sintetiza, pues, la vida, lo que debe ser nuestra vida de una manera espectacular. Porque decir, bueno, viva y deje vivir en una canción, en pocas palabras, darle un mensaje tan contundente a tanta gente, es un éxito total, es un éxito total. Además, con un arreglo musical espectacular. Te cuento, tienes que escucharlo. Sí, la voy a escuchar. El arreglo lo hizo uno de los músicos más importantes que tenemos aquí en Cali. Fue el pianista del Grupo Nietzsche durante mucho tiempo, también estuvo en la parte de la dirección del Grupo Nietzsche y se llama Óscar Iván Lozano. Oílo, le dicen. Oílo, es un productor de lo mejor. Sí. Ya tiene varios premios Grammy en su haber, Grammy Latinos, en su haber, el maestro Óscar Iván. Pero qué bueno que estás trabajando con un productor como ese. Es decir, cuando los productores eligen voces, es porque la voz es una cosa insuperable y quieren poner todo ese talento y fusionarlo con su arte de arreglar, ¿no? Y de ponerle esos mambos y esas cosas. Exacto. Para ponernos a bailar. Exacto. Definitivamente, definitivamente. Y cada tema tiene como una voz que logra llegarle al punto para sacarle el mejor provecho a esa canción, a ese arreglo musical, a esa letra. Entonces, para mí fue un gusto que me hayan tenido pues allí en cuenta para este tremendo tema que te aseguro que es una gozadera para la pendejada. No hay remedio. Claro, Orlando, de todas esas bandas que has estado, que has sido voz, que has sido corista, ¿cuál es la que, digamos, que ha llenado como, pues yo me imagino que cada uno fue una etapa de tu vida, ¿no? Y que fue aportándote y formándote a ese músico tan querido que eres acá en Colombia. Pero digamos que, ¿cuál fue la mayor escuela? ¿Cuál fue? Si la puedes nombrar. Uy, yo te cuento que aquí en Cali, en Colombia, tenemos diferentes bandas salseras que nos llenan. Bueno, el grupo Nietzsche, que es un emblema, es un símbolo, es un signo que nos representa a todos los colombianos en el mundo. Así es. Y ahora que pues tenemos esos dos premios Grammys, tanto el Anglo como el Latino, pues son una banda que se ha convertido en la cara y especialmente de Cali. Pero yo te cuento que para mí era un sueño cantar con los hermanos Lebron, porque fue una orquesta que crecí viendo, que crecí escuchando. Yo te puedo decir que aquí en Cali hay muchas orquestas que han sonado, como el Gran Combo, la Sonora Ponceña, el mismo grupo Nietzsche. Exactamente, exactamente. Michelle, el buenón, el ganario. Michelle, el buenón, lo quieren mucho. Imagínate. Así es. Sí, acá es muy querido, muy querido. Y te cuento que para mí era un sueño poder cantar con los hermanos Lebron. Era algo que yo que disfruté, que crecí oyendo esa música. La pelea y el bochinche no me hacen falta. Ah, Dios mío. Y uno bailarse toda esa música, haber crecido, escuchándola tantos temas. Y cuando me llamaron y me subí por primera vez a un escenario con ellos, era una sensación increíble. Así es de que yo creo que una de las orquestas que más me ha influenciado ha sido los hermanos Lebron, justamente. El Gran Combo, por supuesto, Gilberto Santa Rosa, uno de mis artistas favoritos. Rubén Blades, Dios mío. Willy Colón, el maestro Johnny Pacheco. Uy, por favor. Ayacoterráneo, usted es Johnny Pacheco. Se nos acabó de ir para el cielo, pero se volvió leyenda. Definitivamente un estandarte. Así es. Un estandarte de la música y no solamente para ustedes los dominicanos, sino para toda Latinoamérica. Así es. Un hombre que hizo historia, un hombre que todos llevamos en el corazón porque fue precursor, porque fue pionero y porque la salsa existe, entre otros, gracias a él, a Johnny Pacheco. Qué bonito escuchar eso, pero lo que más me gustó y que rescato es que como tú creciste escuchando a los hermanos Lebron y ahora ser la voz líder de ellos, creo que ahí donde uno dice los sueños se hacen realidad. Y me acuerdas, yo entrevisté para la feia de Cali pasada al mulato. Tú debes saber quién es, ¿no? Es el gran bailarín. Por favor, claro. El ritmo, ¿no? Y él decía lo mismo que tú, decía que él amigaba mucho al Gran Combo, a todos los al cero, pero que los hermanos Lebron, en el barrio que él creció, había hecho una cosa especial en su vida. Y mira como tú también lo dices, es decir, que dos personas tan exitosas en este mundo de la salsa en Cali, digan lo mismo, me parece muy lindo, ¿no? Porque a todas estas, digamos que los hermanos Lebron por allá, por Dominicana, no sonaron tanto, tanto como otras bandas, por ejemplo. Y si comparamos a los hermanos Lebron con el grupo Nietzsche o con el Gran Combo, pues se quedan atrás. Pero esa fuerza de los hermanos Lebron, los colombianos la recibieron muy bien y lo hicieron parte de ellas, que hasta viven aquí, ¿no? Dos de ellos. Sí, claro. En Colombia. Claro, mira que aquí se quedaron viviendo, es que Cali lo recibió de una manera, Cali es una ciudad muy amorosa, muy amorosa y especialmente con los artistas. Cuando viene un artista aquí se recibe como si fuera un hijo de la casa. Los hermanos Lebron llegaron aquí cuando salió una canción que se llamaba Qué Pena, que la cantaba Carlos Lebron. Dios mío, te cuento que yo fui a verlos, yo fui a verlos y el lugar estaba que no cabía absolutamente un alma más allá. Yo estaba chiquito cuando eso, ¿no? Por favor, yo estaba muy, claro, yo era un adolescente, pero como te digo, siempre había amado esa banda, había amado la música de los Lebron, entonces verlos era una locura. Imagínate ser un fan de ellos, haber crecido oyendo su música y todo eso. Te cuento una anécdota, cuando salió el utilero a acomodar los instrumentos, solamente con la salida del utilero casi se cae el lugar donde estábamos. Habían unas ocho mil, diez mil personas esperando a los hermanos Lebron en ese momento. Y cuando ellos comenzaron a tocar fue una locura absoluta, fue total, fue, mejor dicho, algo indescriptible. Y luego, pues, poder tocar, crecer con esa influencia musical y luego poder tocar con ellos fue maravilloso. Y no me quedó difícil porque ya tenía como esa esencia de ellos guardada aquí en mi corazón y aquí en el disco duro. Entonces fue maravilloso. Qué bonito, eso me encanta, me encanta escuchar estas historias donde los sueños se hacen realidad, porque yo creo que ese es el aporte. Lo que debemos dejarle a los demás es que uno, que se cumplan los sueños, que cuando uno hace las cosas con disciplina y con amor y pasión, se logra todo. Entonces me da mucho gusto, Orlando, escuchar esa historia de ti. Pero entonces ahora, después de esta, de este sencillo que estás lanzando No Hay Remedio, donde el maestro Oscar Iván Lozano es el productor, ¿qué más, qué más viene? Es decir, eso será una producción completa, lo va a hacer sencillo, ¿cómo será eso? Te cuento que ya estamos en la selección de los nuevos temas para, para continuar. Este es el primer sencillo de esta producción y muy pronto vamos a tener, vamos a tener el disco completo. La idea es ir, ir lanzando cada sencillo. Ya estamos en la preproducción del próximo tema que vendrá después de No Hay Remedio. Va a ser, va a ser una locura, es garantizado, es garantizado. Para el bailador. Música para el bailador. Sí, exacto. Siempre pensando en el bailador, en la persona que va a gozarse el tema. Sí, ya, ya viene la, la producción completa, completica. Entonces espérenla que va a ser de todo su agrado, estoy seguro. Mira Orlando, pero entonces tú sigues con los hermanos Lebrón, sigue siendo su voz oficial, su voz principal, que canta en las fiestas. También en Delirio, cuando hay presentaciones lo haces, pero también un acto como Orlando Hurtado, un salsero independiente y solista. Óyeme, pero vas a estar más ocupado que un presidente. Te cuento que esa era una de mis preocupaciones en el año que antes de la pandemia, porque tenía gira por Europa con los hermanos Lebrón y en Estados Unidos también. Y con Delirio tenía también Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Entonces yo estaba, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para repartirme? Ya estaba, ya estaba. Gracias a Dios los dos lugares me han permitido como articular toda mi vida artística. Entonces, porque esa fue una de las condiciones que tuve cuando ingresé a los dos lugares. Es decir, pues que como artista necesito crecer, necesito crecer, necesito avanzar. Aparte de aportar al sueño de los hermanos Lebrón y al sueño de Delirio, también quiero aportar y crear mi sueño, crear mi historia. Entonces, gracias a Dios ha sido posible y hasta ahora todo ha salido muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. La gente que tiene tanta energía y tanto sabor como tú, tiene que compartirlo con el mundo. No se puede quedar nada, nada, nada guardado. Definitivamente, definitivamente para eso estamos y la salsa nos lo permite. Lo más bonito de la salsa es que nos permite llegar a diferentes corazones, a diferentes personas de todo el mundo. Es muy rico ver a un chino bailar salsa, a un coreano, a un europeo que supuestamente tiene algo tan lejano con nuestra música. Pero cuando la oyen por primera vez, se mueven solos. Sí. Se mueven solos, comienzan a bailar, a sentir, a vibrar. Las nalgas, una de las dos, pero mueven. Exactamente, exactamente. Entonces es muy rico saber que puedes llegarle a alguien sin la limitación del idioma, de hecho. Así es. Que simplemente lo pones a disfrutar. Eso es muy gratificante. Mira, Orlando, ya para ir terminando este encuentro tuyo y mío, que ha sido tan lleno de sabor y de alegría y de historias bonitas. Ya digamos que hay fechas para hacer presentaciones este año, van poco a poco. ¿Cómo anda eso? Bueno, este año. No, con los tres proyectos. Con lo de la pandemia, con lo de la pandemia estamos un poco quietos. Claro. Estamos como esperando, pues, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad volvieron a cerrar todos los lugares a partir de las ocho de la noche. O sea, que la vida nocturna, que es en la que nosotros nos desempeñamos, está totalmente quieta. Entonces estamos como esperando a que esa vida se llene de vida otra vez, valga la redundancia, se revitalice, vuelva a crecer, ahora los lugares, el público vuelva a asistir y podamos presentar nuestra música. Eso es lo que esperamos ahora, poderle llegar físicamente a las personas, poderles cantar al oído, poder que vayan a un lugar y nos escuchen, bailen y gocen nuestra música. Eso es lo que más queremos ahora. Así será. Yo sé que sí, que pronto será así, Dios mediante, que todo esto va a pasar, que vamos a poder seguir disfrutando de los grandes artistas como tú, como Orlando Hurtado, vocalista de los hermanos Lebrón, vocalista de Delirio y además con su propio proyecto independiente que nos viene a presentar este sencillo No Hay Remedio para la pendeja. No hay remedio. Para la pendeja no hay remedio. Eso no tiene cura. Eso no tiene cura, definitivamente. Orlando Hurtado, salsero colombiano, caleño, más bien con ascendencia pacífica, ese sabor que hay en el Pacífico, te agradezco enormemente que me hayas acompañado hoy, conocerte, espero verte en persona pronto y sobre todo ir a bailar contigo. Que cuando llegue una vuelta, será para mí un honor cuando estés por aquí. Un gusto poder tenerte aquí en nuestra tierra, que disfrutes de nuestra música y la bailada queda pendiente. No nos la podemos perder. Vamos a disfrutar. En esa tierra hermosa de Cali, llena de alegría y de sabor como son los caleños y todo el Pacífico. Besos y abrazos para ti, Orlando Hurtado, salsero colombiano. Un gran abrazo. En tacones. Besos para ti. Chao. Gracias. Un gran abrazo para ti. Lo que digo es la verdad. Eso no tiene misterio. Como personas reales no cumplen con el promedio. Dejense de boberías, vuélvanse en serio.